Gracias. 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 Chase. Gracias. la relación con el tiempo esto es muy difícil esto es la capítulo La segunda parte del tiempo es que aquí hay un tiempo y que haya un tiempo 2 días es un tiempo lo haces al stop de costas vamos a ver pero ... ... ... las 5 paredes 3 4 5 6 7 9 el sólo los colony y el el Y ya que nos vemos en la jornada, y ya que nos vemos en la jornada, y ya que nos vemos en la jornada. ¿FORMULA? Aqui está la ura Hay un resultado Seguimos con el alimento Si queremos ver cómo lo quanto, el termino que se llama no so no 1 1 2 2 4 4 y entonces terminamos un tipo de formula de la capital de esta nueva y si, antes de hacer este vídeo por ejemplo, podríamos escribir x y y y y sin y, como quieren , ya que vez seigner y, que ven si fuera, nos quedamos en el punto de la parte y, pero si estamos estamos en el punto de la parte Y nos quedan los apresos no 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 pero y un 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 ah 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 en el ¿Qué es lo que se siente? El 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 un es un momento muy silenido 3 3 4 4 4 4 4 5 El бы en mayor la posición distancia distancia tomate talked about dating este micro a post mucho bir사묘 m la la una pues todo tú 3 la 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 OCDE1 por la L a 64 M bar ¿Qué es lo que me gusta? 9 kilomitra per hour es un malo y amri aqibu che 9 kilomitra per hour estare amen 8 aqe jude y meter cori 90 aqe 1000 dier gund meter aro gunt aqe jude sseketre cori 60 into 60 00 jude kaati ta aqe dhekbhe jay 5 arre khane 22 ikatle 5 aqe 3 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo este es el nombre de las acciones, ... ... R speed, ¿qué es? 15. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se hace? ¿4,000 pesos? y 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 2 2 2 2 4 5 5 2 3 4 5 de este ejemplo de este ejemplo. Esto ya tengo que dejar de volar durante el año capture. Entonces esto se debe de volar por aquí. La plataforma es que se está de volar, la plataforma es que la plataforma va a solos. La plataforma vive en la plataforma es que se pertenece. Y se ve la plataforma de volar verde, esta distancia en la plataforma y el mismo más Blaugaоне de distancia lauración y esta otra clase de distancia donde estamos aburrido, lo que he llamado a la tiden es algo que se tiene conv сорriendo aburrida muchas veces Fueros, tiene el mismo думаю cuando se cambió ambos es el mismo se te llevó少os tiempo pero ahora la 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 esa conversación es cuando se дня a la segunda opción y ya está a así que si no 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 y 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 o escuchar espada La cacera automatización para el rado de Pyramaniel stunning. En el rado de distribuy는데요 para el resultado de un poquito y del resultado 20. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hacemos? no 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 en este caso, y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. Gracias.